Clásicos son historias sin fin. Solo cambian los protagonistas. En Cataluña, la baja de Messi se une al vacío de Iniesta y a unos refuerzos que poco aportan. Los merengues sufren la ausencia de un comandante. De un general, se aferran a la casta, a la gloria. Ambos con filosofías de juegos distantes de la esencia. Pero nunca lejos de la magia. Hoy se juegan la vida, el orgullo, la continuidad. En cada clásico, la rivalidad crece y se multiplica. Bienvenidos al Pre-Game Show del Clásico.